Partido de la XXII Jornada de Liga de la Llet Plata disputado en el pabellón Lidia Valentín de Poncerrada. Damex Udea salió en el partido en el primer cuarto muy enchufado con gran acierto en triples, buena defensa, rebotes y perfecta rotación que les permitió alcanzar en los primeros 10 minutos el marcador de 19 a 25. En el segundo cuarto los de Miki acrecientan su ventaja a más 10, pero Poncerrada aprieta y logra más rebotes para llegar al descanso 31-41. Tras el descanso Udea va perdiendo poco a poco su ventaja a más 5, con malas decisiones y fallos en canasta, pero aún así las sensaciones son buenas. Udea se recompone y llega al final del cuarto 49-57. En el definitivo periodo los de casa comienzan apretando para reducir la ventaja, pero los triples de Udea los ponen a más 12. Los locales, a base de buen trabajo defensivo y acierto en canasta, empatan a 30 segundos forzando la prórroga. En tiempo añadido, la corriente favorable fue para Poncerrada, que ganó el partido 86-80. Al término del encuentro, el más valorado en las filas de Udea fue Alex Rodríguez, máximo anotador udeísta con 19 puntos, seguido de Jere Pusica con 15, Orrit dio 12 asistencias y Sami cogió 9 rebotes. Damex Udea logró 12 triples por 9 de Poncerrada. En la próxima jornada, la 23, Damex Udea recibe en casa el sábado día 16 a las 19 horas al líder Zamora Enamora.